Hola, soy Mónica Arroyo y vamos a ver los métodos de crecimiento empresarial en este objeto de aprendizaje. Para ello, los objetivos de aprendizaje que nos hemos propuesto es, en primer lugar, reconocer las diferentes estrategias de desarrollo empresarial según el método de crecimiento. En segundo lugar, identificar y diferenciar las estrategias de desarrollo, tanto interno como externo. Y por último, ser capaz de proponer determinadas estrategias de desarrollo, interno o externo, en función de los objetivos de la empresa. ¿Qué contenidos vamos a ver? En primer lugar, ¿cuáles son los métodos de desarrollo que podemos utilizar en una empresa? Estos son el desarrollo interno, el externo, vamos a ver cuáles son los tipos de desarrollo externo y, por último, el desarrollo híbrido. ¿Cuáles son los métodos de desarrollo? Tenemos desarrollo interno, externo o híbrido. Vamos a ver cada uno de ellos. En cuanto al desarrollo interno, este es un crecimiento mediante nuevas inversiones o activos en el seno de la empresa, creando y desarrollando nuevas capacidades a partir de las existentes. Es un crecimiento, por tanto, gradual y continuo. Es una actuación lenta y laboriosa, permite armonizar el desarrollo de las posibilidades de la empresa, no suele presentar problemas culturales y puede ser el único modo de desarrollar las capacidades necesarias para competir en determinadas circunstancias. Por tanto, el desarrollo interno lo único que supone es que vamos a ir más lentos, vamos a incrementar la plantilla, vamos a ir incrementando nuestra maquinaria, nuestras naves industriales, nuestros puntos de venta, poquito a poco nos vamos a expandir, vamos a crear sucursales, etcétera, y eso lo vamos a ir haciendo con nuestros recursos internamente. Sería el desarrollo natural de cualquier empresa. En cuanto al desarrollo externo, es un crecimiento mediante adquisición, participación, asociación o control de empresas o activos ya existentes. Es un crecimiento más rápido que el desarrollo interno, es decir, cuando necesito crecer rápidamente, pues lo que hago es comprar otra empresa, fusionarme o adquirir otra empresa. Nos va a permitir acceder a capacidades o recursos que no disponemos en nuestra empresa. Si la empresa con la que nos vamos a fusionar tiene ciertas capacidades que nosotros no conseguimos controlar, ciertos recursos a los que nos interesa acceder, etcétera, pues los vamos a incorporar a nuestra empresa. Puede existir un choque cultural de las empresas cuando una empresa se fusiona con otra, se fusionan diferentes culturas, diferentes maneras de trabajar, de hacer las cosas, de dirigir, de organizar y todo eso puede suponer un choque y un problema. Puede haber posibles restricciones impuestas por los tribunales de defensa de la competencia. ¿Por qué? Pues porque si somos dos empresas, las únicas que nos dedicamos en todo el sector a este tipo de productos o servicios, si nos fusionamos y se genera una sola empresa, pues haría un monopolio y esto los tribunales de defensa de la competencia no lo van a permitir. Y por último, no crea capacidad productiva nueva porque no estamos ampliando la capacidad productiva del sector, sino que dos empresas con su capacidad productiva se unen. Por tanto, la capacidad productiva del sector sigue siendo la misma. No hay un crecimiento de la producción del sector. ¿Qué tipos de desarrollo externo podemos encontrar? En primer lugar, la fusión pura o fusión por constitución de una nueva sociedad. Se unen dos empresas para crear una nueva. En este caso, tenemos la empresa A que desaparecería junto con la empresa B, las dos empresas desaparecen, para crear una nueva empresa, que sería la empresa C. Bien, el siguiente tipo de desarrollo externo sería fusión por absorción. En este caso, una de las dos empresas desaparece, pero la otra no. Y la primera desaparece integrándose en el patrimonio de la otra empresa. Como vemos, tenemos la empresa A que sobrevive, digamos, se fusiona con la empresa B y se crea la empresa A', por así decirlo, que sería una empresa A más grande, compuesta por la empresa A más la empresa B, que ya no existe. ¿De acuerdo? Ha sido fusionada o absorbida por la empresa A. Por último, tenemos como desarrollo externo la adquisición. ¿Una empresa compra a otra o una participación de esta segunda? Ambas mantienen su personalidad jurídica y ninguna de las dos desaparecen. Es decir, existe la empresa A, existe la empresa B, pero ninguna de las dos va a desaparecer. Puede la A comprar a la B, pero sigue existiendo. Lo que pasa es que los propietarios son diferentes o puede comprar solamente una parte. Bien, por último, en cuanto a desarrollo, tenemos el desarrollo híbrido. ¿Qué es el desarrollo híbrido? Son acuerdos explícitos a medio y largo plazo entre dos o varias empresas sobre una parte de la actividad. Tiene que existir congruencia de objetivos y, repito, sobre una parte de la actividad de la empresa, no sobre todo lo que realiza la empresa. Una empresa puede tener diferentes productos, servicios, etcétera, y centrarse en una actividad. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, cuando se hacen acuerdos para desarrollar un nuevo coche y muchas veces nos hemos dado cuenta que Peugeot y Citroën tienen coches similares en los que solamente cambia prácticamente el logotipo porque se han asociado para desarrollar la tecnología del coche, etcétera, y luego cada uno comercializa el suyo. Bien, por tanto, se ponen en común determinados recursos y habilidades por parte de cada empresa para poder, digamos, alcanzar el objetivo propuesto. Existe una independencia jurídica y estratégica porque lo único que se está haciendo es una especie de contrato de colaboración y hay un reparto de poder. Este desarrollo híbrido supone mayor rapidez que en el desarrollo interno, supone acceso a capacidades o recursos que nuestra empresa no tenía, dado que la otra empresa, si acordamos con otra empresa, es porque tendrá capacidades y recursos que nos interesaban y que no podíamos acceder. Es más flexible y reversible que las fusiones, es decir, un acuerdo o un contrato se puede revertir más fácilmente que una compra entera o una fusión. Puede existir también un posible choque cultural de las empresas al trabajar juntas equipos que no habían trabajado conjuntamente anteriormente. Existe un riesgo de oportunismo por parte de las empresas aliadas. Al fin y al cabo, es muy probable que las empresas aliadas sean al mismo tiempo empresas que luego tengan que competir y al final intenten aprovechar la oportunidad o intentar espiar algo, etc. Pero, por el contrario, existen menores restricciones por parte de los tribunales de defensa de la competencia. Como no estamos juntando empresas, simplemente nos hemos comprometido a hacer un trabajo conjunto, pues el tribunal de la competencia tiene menos que decir al respecto. ¿Qué tipos de desarrollo híbrido tenemos? Pues el joint venture, la franquicia, la licencia o la subcontratación. De mayor a menor compromiso. Bien, como conclusión, debemos saber cómo queremos que crezca nuestra empresa para determinar la estrategia. Necesitamos crecer más lentamente, queremos crecer poquito a poco, necesitamos un desarrollo más rápido, etc. Según decidamos realizar un desarrollo interno, externo o híbrido, las decisiones serán diferentes y los resultados serán totalmente distintos. A la hora de elegir la estrategia debemos tener muy en cuenta el riesgo que se corre con cada una de ellas, como tal hemos visto anteriormente. Bien, y con esto doy por finalizado este objeto de aprendizaje, que espero les haya resultado interesante. Muchas gracias.